Se abre la sesión y comenzamos con el único punto del orden del día relativo al nuevo dictamen de la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Por tener carácter orgánico, esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, anuncio que la votación no se producirá antes de las 13 horas. Asimismo, les informo que desde este momento hasta las 13 horas de hoy se podrán votar telemáticamente tanto el nuevo dictamen como la votación de conjunto, que serán objeto de votación presencial en el hemiciclo al finalizar este debate. En turno de fijación de posiciones, tiene en primer lugar la palabra, por parte del grupo parlamentario mixto, el señor Catalán Higueras, por un tiempo de un minuto y medio. Muchas gracias, señora presidenta y señorías. Muy buenos días. Miren, hoy con premeditación y elegosía asistimos a una de las mayores indominias a las que se ha sometido al Estado de Derecho, a la Constitución y al propio sistema democrático de nuestro país. Una villanía que humilla a España y a los españoles con un gobierno que es capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder a cualquier precio. La compra de votos, cómo no, también lo que es y supone esa compra de votos la corrupción política. Lo que antes de las elecciones era inadmisible para el Partido Socialista, al día siguiente fue el mejor remedio para la convivencia. Hipocresía en Estado puro. Pero es que además, señorías, tenemos que tener muy presente a día de hoy, es que se está humillando a todo un país, que además se quiere vulnerar y se quiere sacrificar la dignidad de todo un país por las pretensiones personales de una persona. Para el gobierno hay dos tipos de terrorismo, dos tipos de alta traición, dos tipos de malversación de fondos públicos, lo que realizan sus amigos y lo malo que es lo de los demás. Pero es que además las leyes las están redactando los propios delincuentes, que luego con ellas borran sus delitos. Estamos en un gobierno que permite que se insulte, que se descalifique, que se persiga a jueces y fiscales con total impunidad. Un gobierno en el que toma las decisiones es un prófugo de la justicia, aunque el propio gobierno con su presidente a la cabeza rinde pleitesía y se muestra obediente y sumiso. Señorías, estamos ante uno de los momentos más lamentables de nuestra democracia, con una corrupción política y económica que supone un ataque a lo que son los principios y valores éticos y también morales de nuestra democracia. Señores del Partido Socialista, señores del gobierno, ¿realmente merece la pena tanta inmundicia? ¿Realmente merece la pena? No tengan ninguna duda que los españoles no perdonarán ni olvidarán semejante felonía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Tiene ahora la palabra la señora Válido García, también por un tiempo de un minuto y medio. Presidenta, señorías, nosotros insistimos, nos mantenemos en nuestra negativa a una ley que tiene muchas aristas injustificables, que no nace del interés general ni cuenta con un consenso y con un apoyo social con el que pudiéramos siquiera pensarnos su apoyo. Ustedes han repetido hasta la sociedad, el gobierno ha repetido hasta la sociedad que los acuerdos con Cataluña no iban a afectar a otros territorios, pero miren por dónde. Ayer se convocan unas elecciones en Cataluña y hoy no tenemos presupuesto. Y claro, nosotros firmamos un acuerdo. Un acuerdo que dice que no íbamos a apoyar la amnistía, pero que íbamos a apoyar la investidura por una agenda canaria que tenemos que discutir en los próximos días y que esperamos que vinculado a los decretos y a las decisiones necesarias respondan a lo que pactamos. No es cierto que no pase nada por prorrogar los presupuestos. Hoy muchos ciudadanos canarios, entre otros los afectados de La Palma, se preguntan qué va a pasar, por ejemplo, con la bonificación del 60% del IRPF. Y hay temas muy importantes que están en el aire que esperamos que se aclaren en las próximas semanas. manifiesto nuestra preocupación. Tengo que hacerlo hoy, cuando muchos canarios están pendientes de mi intervención, en un momento en el que las reglas del juego han cambiado. Y reitero nuestro no a la amnistía. Gracias. Gracias, senyora presidenta. Un debat tan importante que se ha comentado sobre la amnistía. Permetim que, doncs, resumeixi en 5 puntos la posició del Benegar que hem tingut tot aquest temps. Aquesta llei tracta sobre Catalunya, però no només sobre Catalunya. Representa la voluntat d'avançar en la democratització de l'estat espanyol i aposta per resoldre els conflictes polítics a través de vies polítiques i mai per la via judicial. Això sí, té un pacte més general que ens afecta a tots i totes. En segon lloc, implica també reconèixer que existeixen nacions dins l'estat, com Catalunya, com els països catalans, Euskal Herria i Galícia, que tenen aspiracions col·lectives i que és legítim que el dret democràtic reconegut internacionalment com l'alt d'autodeterminació es pugui exercir. En tercer lloc, aquestes dues qüestions xoquen frontalment amb el posicionament de forces polítiques accionàries contràries i forces com el PP o forces nacionalistes que volen tombar aquesta proposta sense reparar en mitjans amb tota mena d'arguments i manipulacions. En quart lloc, en aquesta ofensiva sempre han comptat amb la col·laboració activa de sectors de la Generalitat. Hi ha una altra qüestions que han volgut fer actuacions, fins i tot delirants, en demostrar contra allò que proclamen, que existeix i que avui veiem un nou manifest de jutges i fiscals. Aquesta actuació ens força a actuar en l'actualització del règim del 78 i l'aparell judicial. I com he dit a la intervenció sobre aquest tema, les actuacions del búnker antidemocràtic, el polític i el judicial, mereixen una lliçó de fermesa democràtica per a la programació de la llei d'amnistia en d'aquest congrés. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Reigo. Tindrà la Gràcies. 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 Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Hoy termina por fin la gincana parlamentaria para aprobar la ley de amnistía, que es el punto de partida para poder solucionar un conflicto de primer orden que ha marcado la vida política de nuestro país desde hace más de una década. Hoy esta cámara es parte de la solución y eso es muy buena noticia. Los conflictos políticos se solucionan con políticas en mayúsculas y es evidente que se tienen que solucionar en las instituciones y en los marcos democráticos de los que disponemos. Y no ha sido fácil llegar hasta aquí y no va a ser fácil seguir avanzando. Nos alegramos que la posición de Podemos desde el primer día, que nunca ha mirado hacia otro lado, que nunca se nos ha ocurrido decir que nos pillaba lejos, sea hoy una posición mayoritaria en esta cámara. Y siempre lo hicimos sin tener nada que ganar y sin tener ningún interés político, como sí puede pasar hoy. Y no va a ser fácil porque habrá fuerzas políticas que no reconocerán el resultado de la votación de hoy. Y no va a ser fácil porque habrá fuerzas políticas que utilizarán todo el poder del que disponen los organismos institucionales y una parte significativa también del aparato del Estado para torpedear el camino hacia la conciliación y el acuerdo territorial en este país. Y no va a ser fácil porque estas mismas fuerzas políticas llevan meses y llevan años deslegitimando la mayoría parlamentaria, poniendo en riesgo la convivencia democrática entre ciudadanos y ciudadanas, pero también la convivencia entre los diferentes pueblos del Estado español. Lo decimos claramente, el PP fue, ha sido y es una parte significativa del problema y va a seguir siéndolo, junto a su fiel aliado de la ultraderecha, que cada vez le marca más la línea y le marca más el camino. Y su discurso es parte del problema porque en el juego del cuanto peor mejor no les importa qué le vaya mal al país, siempre y cuando se puedan beneficiar en el corto plazismo electoralista. Y sentimos volver a repetirlo. Señorías del Gobierno, señorías del Partido Socialista, la responsabilidad también es de ustedes por permitírselo, por no atender sus obligaciones y liberar las instituciones democráticas del control aficiante de un partido político como el Partido Popular, que incumple sistemáticamente sus obligaciones constitucionales. Renueven, por favor, ya el Consejo General del Poder Judicial. Demuestren valentía, pero no solo cuando le faltan los votos para gobernar. Desde Podemos sabemos muy bien cómo se las gastan con la ofensiva tremenda que tuvimos con la ley Solo sí es sí, que se va a quedar corta con la ofensiva que vendrá a esta ley. Igual si no se hubiese permitido esa ofensiva, si no se hubiese claudicado a la presión mediática y de la derecha y de la ultraderecha, no tendríamos que normalizar esta nueva ofensiva que vendrá. Si no ponemos límites al lawfare, al poder de las derechas, en los órganos de control de la judicatura, la votación de hoy será en vano. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Velarde. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene ahora la palabra el señor Legarda Uriarte por un tiempo de siete minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente Guardión Jaón Andreó, leía en días pasados que lo decisivo sobre el asunto que tratamos es como se vea globalmente lo sucedido en el procés, pues este trasfondo no está en los conceptos jurídicos utilizados, pero condiciona el punto de vista, afecta la perspectiva desde la que acercarse y a las consecuencias plausibles. Y este escenario de contexto, más que del texto, más de las circunstancias concurrentes que de los hechos, lo recordábamos ante la Comisión de Venecia, señalando que la cuestión territorial es una de las grandes cuestiones de fondo y resueltas del sistema político español. Cuestión que refiero al inconcluso anclaje de aquellos territorios con fuertes sentimientos nacionales de pertenencia distintos a los del resto del Estado y con una aspiración no solo cultural, sino también política de autogobierno, con relevantes sectores independentistas. Y en ocasiones, señorías, por causas inmediatas diversas, esta cuestión territorial hace crisis en esos territorios, generando graves crisis constitucionales. Y por no irnos más allá de este siglo, sucedió en el País Vasco, en torno al derecho a decidir su futuro, enhebrado a un intento de proceso de paz para superar el terrorismo de ETA. Y pocos años después, pasó en Cataluña, tras la malograda reforma de su estatut, que reconocía a Cataluña como nación e incrementaba fuertemente su autogobierno y que, pese a ser aprobado por el Parlamento español y el catalán y refrendado por el pueblo catalán, fue declarado inconstitucional tras recurso del Partido Popular, generando un choque de legitimidades entre el Tribunal Constitucional y el pueblo catalán. Lo que, unido a la crisis económica de aquellos años, con demandas de las autoridades catalanas también insatisfechas, desencadenó un movimiento político y social que fue creciendo en favor del derecho a decidir del pueblo catalán, cristalizando todo ello en una serie de situaciones y actuaciones conocidas como el procés. Dos consultas refrendatarias, leyes de referéndum y desconexión, una declaración unilateral de independencia y un largo etcétera. Hechos por los que fue intervenida la comunidad autónoma y disuelto su Parlamento. Suspendidos sus representantes electos tras un proceso electoral, condenadas personas de primer nivel con penas que consideramos desproporcionadas y pendientes otras, otros de sentencia, de otros niveles de responsabilidad en estos hechos y los que les sucedieron. Y también pendientes a día de hoy, numerosos procesos por todos los desórdenes públicos producidos como respuesta a aquellas condenas, con controvertidas acciones judiciales que todos conocemos en torno al tsunami democrático y en general con una, nos parece, persecución obsesiva de la alta judicatura española. Una grave crisis constitucional, como les decía, con trasfondo de enfrentamiento entre legitimidades de distintos sentimientos nacionales de pertenencia, tratados en su día como un problema de orden público con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la justicia penal y con medidas de excepción. Una situación y unos hechos, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, gestionados desde nuestro punto de vista con una mezcla de impaciencias y temeridades e incompetencias e intransigencias, cometiendose errores básicos por todos y generando situaciones que nunca debieron de haberse producido. Este es el contexto de trasfondo y creemos llegado el momento de afrontar con un nuevo punto de vista, con una nueva mirada diferente a la penal y a la de orden público lo que es un conflicto constitucional y resuelto. Les decía, una grave crisis constitucional y como por algunos y no como por algunos se reclama, como un golpe de Estado porque este es un camino sin salida, una vía muerta política, social y judicial. Y por ello, señorías, se hace preciso cerrar un ciclo político traumático y abrir otro con una decisión política en forma de amnistía dirigida a desjudicializar el proceso. Se trata de un punto y final en términos de racionalidad y previsión que coayuvará a consolidar la normalidad en Cataluña, como se viene apreciando de manera palpable con la concesión de indultos y la modificación del Código Penal. Siendo precisamente esa mejora de la convivencia en Cataluña el interés general último que legitima la amnistía en términos de principios y valores constitucionales, lo que permite, por la vía directa, devolver a la política lo que nunca debió salir de la política a fin de que la cuestión territorial catalana y también la vasca sea abordada a través de procesos políticos de diálogo. Buscando el equilibrio entre la perspectiva democrática y la política, entre el principio de legalidad y el democrático, afrontando las cosas de otra manera, desde el principio de legalidad y también con el consentimiento ciudadano, pues el uno sin el otro no se conciben en una sociedad democrática. Y aplicando también la clásica máxima de convivencia, omnia videre, multa disimulare, pauca corrigeri, que traducido sería verlo todo, pasar por alto mucho y corregir poco. Máxima de convivencia que con tanta sabiduría aplicó el gobierno italiano en la declaración unilateral de independencia y en el referéndum de independencia en Padania a finales del siglo pasado. Y señorías del Partido Popular y ustedes seguro que son capaces de esta misma finecha y de menos sal gruesa, y no solo en la sobremesa de una comida, sino también para consentir, al menos tácitamente, que se pueda allanar un camino que les permita recorrerlo en el futuro. Y voy finalizando, presidenta. Hay supuestos en los que las leyes penales, aunque siguen vigentes y legítimas, devienen poco útiles para casos concretos, como cuando se aplican a delitos contra el Estado y el entorno social y político, ha cambiado sobre cómo tratar esas situaciones. Como sucede a nuestro juicio en este momento, y para cerrar un ciclo político traumático, con una decisión política, como les decía, en forma de amnistía, para volver a recuperar y consolidar la normalidad política en Cataluña, y para afrontar un conflicto constitucional que hizo crisis. Es lo que el profesor Ronald Sly, de la Universidad de Seattle, denomina amnistías correctivas. Esquerri Casco, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñárritu García, por un tiempo de siete minutos. Senyora presidenta, señores... John Lennon, que es aquella que la vida es eso que ocurre mientras haces planes. Y yo creo que hoy nos encontramos ante esa situación. Quizás estamos ante la ley más importante que se va a aprobar durante esta legislatura, una de esas leyes que pasará a la historia. Y en este asunto vemos cómo queda un poco desdibujado, teniendo en cuenta que el foco mediático está en este momento puesto en el caso Coldo, en el caso de la yusosfera, en los presupuestos que no va a haber este año o en la convocatoria de elecciones en Cataluña. Y miren, yo creo que es un día en el que merece volver a poner en valor esta norma, una norma excepcional, cierto, pero justa al mismo tiempo, que saca de los tribunales lo que nunca debió llegar a ellos. Y miren, la norma que ha sufrido atropellos, interferencias en este proceso legislativo, también votos sorpresivos que nos ha hecho que hoy volvamos a estar aquí tratando el mismo asunto, pero con un texto más completo. ¿Será ese texto suficiente para evitar que haya quien prevarique o vaya en contra del espíritus legis, de ese objetivo de la ley? El tiempo nos lo dirá. Pero miren, tan importante o más que esta norma, que es un instrumento necesario y válido, es que en esta Cámara haya una mayoría que tenga claro que en Cataluña hubo y hay un conflicto de naturaleza política y que solamente mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo será resuelto. Eso es lo importante, que haya una mayoría que lo tenga claro. Y miren, hay quienes han utilizado todo tipo de argumentos, todo tipo de estrategias, incluso hemos visto cómo han reformado el reglamento del Senado para intentar dilatar los tiempos con una estrategia infantil y, digámoslo, estéril, que no lleva a nada. Pero si vemos un repaso en estos meses, yo creo que es interesante, ¿no? Porque en estos tiempos que vivimos, que todo pasa tan rápido y que es difícil hacer un análisis y poner el retrovisor de lo ocurrido, vemos que su formación, señor Núñez Feijó, hace apenas tres años, cuando se tomó otra medida justa y necesaria, como fue el indulto a los presos del procés, dijeron ustedes que esa medida era inconstitucional. Es más, dijeron a todos sus cargos que debían repetir que esa medida era inconstitucional. ¿Qué ocurre? Durante estos meses hemos visto cómo ustedes, conocido por usted, reconocieron que analizaron la amnistía y no se cuadraba a la medida de gracia que convenía ante esta situación, pero, en cambio, sí estaban dispuestos a otorgar indultos. ¿En qué quedamos? ¿Los indultos son constitucionales o no le son? ¿O únicamente cuando depende de ustedes? Los que ustedes dan son constitucionales y los que dan el resto no. ¿Por qué ahí está la falta de coherencia? Señor Feijó, han ido de farol, todos estos meses han ido de farol. Y mire, le voy a poner más ejemplos. Algunos ya se lo dije. Usted mismo ha repetido que Cataluña es una nación sin Estado. Posteriormente, el señor Bendodó dijo que Cataluña era una nacionalidad. Usted después dijo que no, que España no era un Estado plurinacional. ¿En qué quedamos, señor Feijó? Depende. Es más, hemos visto cómo ustedes se rasgan las vestiduras cuando hay críticas a tribunales o a magistrados, que desde nuestro punto de vista a veces están prevaricando claramente y dicen que eso no se puede tolerar, no se puede decir. Ahora bien, cuando lo dicen sus cargos públicos, critican fiscales, magistrados, tribunales, si se puede, depende de quién lo diga. Pero vayamos un poco más. Ya hemos dicho que la amistad y los indultos, depende de quién los otorgue, son constitucionales o no. Pero ¿qué ocurre con los partidos catalanes? Un día son partidos de traición democrática con los que se puede hablar y otro día son terroristas, traidores, merecen ser ilegalizados. Depende de en qué momento o si les permite gobernar o no. Lo mismo ha ocurrido con el informe preliminar de la Comisión de Venecia que trajeron ustedes y les ha salido boomerang, el efecto que buscaban. ¿Qué partes son fundamentales y cuáles no? Depende de qué diga la Comisión de Venecia, es importante o no. Ya vemos cómo la falta de coherencia durante estos meses queda en evidencia que no, el fondo les da igual. Lo que buscan ustedes es gobernar y para ello intentar derrocar al gobierno. Y las excusas le han igual, ya le he dicho, todo depende. ¿De qué depende? Depende de cómo se mire, todo depende. Recuerda aquella estrofa de jarabe de palo. Es que ahí está la falta de coherencia. No hay, no hay un fondo sólido. Han ido variando. Si ustedes creen que esta norma es inconstitucional, es legítima. Aporten los argumentos. ¿En qué artículo, en qué normas? Si presentan, dígalo, hasta ahora no lo ha dicho. Porque todo lo que ha dicho, ha dicho una cosa y la contraria. Pero miren, hoy es un buen día. Ya un andreo, Gaur, Egun, on bata. Avui, senyores i senyors, és un molt bon dia. És un molt bon dia perquè ens trobem davant d'una mesura que serà aprovada i que és una cosa de la que tots i totes ens felicitem. I és que el que mai no hagués hagut d'arribar als tribunals es traurà dels tribunals. I ens sembla un pas cap endavant. I és una cosa molt positiva per a tots i per a totes. Això sí, en aquest procés hi haurà obstacles i hi haurà problemes. I, tal com hem vist fins ara, hi ha alguns que han intentat obstaculitzar aquest procés. I és possible també que als propers mesos, al Senat o quan la llei sigui aprovada, doncs que encara ens trobem amb aquest tipus d'obstacles. Atesca que aquesta llei té molts i molts enemics, tant aquí com fora d'aquí. Doncs torno a revetre'm el que ja he dit prèviament. No és únicament important aprovar aquesta llei aquí, en aquesta cambra. És igualment positiu el fet que existeix una majoria en aquesta cambra avui, una majoria que té molt i molt clar la qüestió catalana, i que aquesta qüestió catalana s'ha de treure dels tribunals, no únicament la qüestió catalana. El mateix es pot aplicar també a l'altre problema, de territorialitat que existeix a l'estat espanyol, i que és un problema que s'ha de resoldre a través de la via del diàleg. I per tal de concloure amb un to positiu, perquè ja he dit que avui és un gran dia, un dia molt bo, voldria donar la raona bona i felicitar a totes les persones que han participat en aquesta llei. El ministre Bolaños, enhorabona, ministre Bolaños. I també voldria felicitar els amics i amigues d'Esquerra Republicana de Catalunya i de Junts. Felicitats. Enhorabona. I també voldria felicitar a totes les persones que votaran a favor d'aquesta llei. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Iñárritu. Por el grup parlamentari Junts per Catalunya, té ara la paraula el senyor Cervera Pinard per un temps de 7 minuts. Gràcies. Gracias. Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories. Em permetran començar saludant el president, el vicepresident, els membres de l'executiva i la coordinadora de l'Associació de Municipis per la Independència. Una entitat de la qual un servidor em va ser promotor, igual que el president Puigdemont en el seu moment, vaig tenir l'honor de presidir. Segurament en els moments més àlgids de la repressió contra els electes locals. Va per ells, avui, també, aquesta amnistia. Moltes gràcies. Encarem avui el penúltim debat en aquesta cambra de la llei d'amnistia. El penúltim perquè tots som conscients que després del seu pas pel fangar del Senat haurà de tornar per ser definitivament sanejada de l'acció contaminant de la reaccionària dreta espanyola i el seu entorn. i que el senyor Aznar haurà de ser un desgrat. Una dreta àmplia que, seguint la proclama La ley que no es ven en Salvador Illa candidat, sinó como resultado de la corte de investidura con Junts per Catalunya. Una ley que Junts, desde el inicio del seu recorregut parlamentario, parem dir que calia esmenar para disposar de una norma con más garantías. Una ley que va arribar al ple de esta cambra a finals de gener només parcialmente esmenada i que Junts no vam avalar per entendre que tenia mancances. El no raonat dels diputats i diputades de Junts del 30 de gener ens confirma que és mantenint en fermesa la posició que s'avança de veritat. Aquell difícil i poc entès no ens porta avui a aprovar la millor llei d'admnistia possible. Una amnistia integral que no deixa cap independentista fora i que és d'aplicació immediata. Una amnistia que adapta els estàndards europeus, les exclusions de terrorisme, la traïció i la malversació. Una amnistia que guanya dos mesos pels acusats del Tribunal de Cuentes. Dos mesos que altrament haguessin estat irrecuperables. Una amnistia ajustada al dret internacional i preparada pel recorregut i encaix europeu perquè ha pogut incorporar les principals recomanacions del borrador de l'informe elaborat per la Comissió de Venècia després de la visita a Madrid de la seva delegació d'experts juristes. Val a dir, d'experts juristes imparcials i independents. Que, ara els voldria recordar, fou forçada pel Partit Popular amb la intenció de vendre'ls el seu discurs sempre trampós. Aquell discurs que només compra Espanya i que des de Junts per Catalunya vàrem combatre traslladant a la Comissió de Venècia rigorosos arguments jurídics que són amb els que guanyem a Europa. És el discurs dels mateixos que no es cansen de repetir que aquesta és una amnistia feta a mida dels independentistes. Des de Junts per Catalunya els diem que no s'equivoquin, que no enredin més. Certament aquesta és una amnistia feta a mida, però és feta a mida de la repressió que els defensors de la Sacro Santa Unitat d'Espanya, sovint amb la complicitat de la bancada de l'esquerra, han aplicat des de l'extraràdi de la democràcia al catalanisme i a l'independentisme només, només per voler decidir votant el nostre futur. Una repressió aplicada amb comptes falsos a mida, amb investigacions prospectives a mida, amb informes policials a mida, amb clavegueres de l'Estat a mida, amb notícies fake a mida, amb detencions a mida, amb mitjans de comunicació a mida, amb policies i guàrdies civils a mida, amb rei a mida, amb multes a mida, amb fiances a mida, amb espionatge a mida, amb infiltrats a mida, amb sedició a mida, amb malversació a mida, amb traïció a mida, amb jutjats a mida, amb jutges a mida, amb judicis a mida, amb sentències a mida. Se'ls fa llarg, més llarga se'ns fa la repressió a nosaltres. Amb condemnes a mida, amb terrorisme a mida, amb inhabilitacions a mida, amb presó a mida i amb exiliats a mida. De tot això, i probablement d'algunes coses més, és del que veritablement és a mida d'aquesta amnistia. I senyor Balanyos, serveixi aquest llistat també per deixar clar a tots els que amb aquesta amnistia volen passar pàgina que l'únic full que gira és el de la repressió i el de la injustícia. Cap més! El conflicte polític i històric entre la nació catalana i l'espanyola continua existint. El que fa l'amnistia només és tornar la política al que és de la política. I això és cert, obrint una finestra d'oportunitat per negociar de tu a tu el futur de Catalunya, d'una Catalunya que nosaltres volem lliure. I acabo, acabo. El text de l'amnistia que avui votarem és resultat de la generositat col·lectiva de la nostra negociació amb Esquerra i amb els socialistes. Des de Junts els volem reconèixer i agrair la feina feta pels seus equips jurídics i també pels polítics. Com també volem agrair el suport a la llei de Sumar, de Bildu, del PNB, de Podemos i del BNH. Avui, el més important és enviar un missatge d'esperança a totes les persones injustament represaliades i a les seves famílies, que des del primer dia han estat el motor de la negociació política de Junts. Aquesta llei d'amnistia ara sí va per totes elles. I per tots aquells que us pregunteu, per tots aquells que ens pregunteu i ara què, doncs ara, junts i a totes, visca Catalunya lliure. Moltes gràcies, senyor Cervera. Per el Grupo Parlamentario Republicano tiene ahora la palabra la senyora Bellogera Balanyà por un tiempo de siete minutos. Bon dia, diputats, bon dia, diputades, gràcies, presidenta. Moltes gràcies. Permetim-me començar fent també les salutacions que avui toca fer a la vicepresidenta del Govern de la Generalitat, l'honorable Laura Vilagrac, que és aquí, al president del meu partit, l'Oriol Junqueras, honorable també, als representants de l'AMI que han vingut i a tots els exiliats i represaliats que ens puguin estar seguint, perquè al final això va per ells. Mirin, deixin-me començar, vostès ja saben que jo no m'escric mai res, per agrair el to del discurs anterior, perquè això sí que implica que avui sigui un gran dia. I és un orgull per mi poder estar aquí defensant una llei d'amnistia que després d'uns certs ensurts acabarà anant al Senat, tenint el veto del Senat, tornant a aquest congrés, però acabarà sent negre sobre blanc al BOE. Quatre anys fa que estem dient que aquesta llei ha d'existir. Mentrestant, hem hagut de fer els indults, la reforma del Codi Penal amb el delicte de sedició, i ara finalment arribem a la resolució d'una primera part necessària, però no suficient, per resoldre un conflicte polític d'una manera democràtica i com ho fan les societats madures i avançades d'aquest conflicte que ens ocupa. Diferents coses a tenir en compte. Aquesta amnistia, i ho hem repetit des d'aquí mil vegades, i recordin que nosaltres pensem que ja, d'alguna manera, incluir a tothom, incluir a tots els fets en la seva redacció anterior, i que hauríem pogut gaudir d'ella fa dos mesos, va per la gent. Va per la gent que va posar la cara, va per la gent que va posar el cos, va per la gent que va a la Junquera, va per la gent que va a l'aeroport. Per ells, per elles, estem fent això. No ho estem fent per persones només amb noms i cognoms que poden liderar partits, perquè nosaltres ja ho sabíem el que ens exposàvem, però ells es mereixen de tot el nostre esforç, de tota la nostra generositat, de tota la nostra capacitat d'influència política per resoldre-ho. És important, també, ser francs. I ho deien anteriorment. Efectivament, coneixem perfectament quina és l'estructura subjacent de l'estat espanyol. Un estat demofòbic, i ho sabem perquè ho hem patit. Un estat que té la judicatura absolutament segrestada per l'ultradreta, i ho sabem perquè ho hem patit. I deia el meu company fa un moment, els hi molesta que els diguem que tot això s'ha fet a mida? És que no era mida, és que era desmesurat. És que tota la reacció de l'estat davant d'un fet que té a veure amb la pura pràctica de la democràcia radical, va ser desmesurat. Perquè no hi va haver delicte. I l'amnistia repara que no hi va haver delicte. No hi va haver cap d'estat. No hi ha hagut malversacions. I per descomptat, no hi ha hagut aquesta bogeria de terrorisme. No. N'hi ha hagut. I aquest és el reconeixement que no n'hi ha hagut. Fa molt de temps que ho dèiem. Per tant, deia sabem que hi haurà qüestions d'inconstitucionalitat. Cosa que no opsta perquè sigui aplicada la resta de tribunals. Sabem que poden haver-hi qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, però no necessàriament han d'extendre's els efectes a tota la resta de casos. Per tant, el que esperem és que un cop sigui vigent la seva aplicació sigui immediata i la seva aplicació ens torni a posar en condicions d'afrontar la següent passa del conflicte polític. I la següent passa del conflicte polític és l'exercici del dret a l'autodeterminació, que fa molt de temps que reclamem i que no deixarem de reclamar. Mirin, aquesta amnistia era una condició de possibilitat però no suficient. Seguirem en el camí de l'alliberament nacional. Ho farem pels conductes democràtics, pacífics, cívics i dialogats, perquè és la nostra empremta política, és la nostra ADN política i ho farem malgrat totes les oposicions que hi pugui haver per part d'aquest estat i malgrat tots els entrebacs judicials, policials o del Tribunal de Cuentes que ens puguem trobar. I això és un compromís enferm. No pararem fins a l'exercici del dret d'autodeterminació. Moltes gràcies. 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 Gracias, señora Bellullera. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra, en primer lugar, la señora Vidal Saez, por un tiempo de tres minutos y medio. La señora Vidal Saez, por un tiempo de tres minutos, por un tiempo de tres minutos y por un tiempo de tres minutos. Avui el Partit Popular i Vox votaran a favor de la venjança, i aquest fet és invalidant per fer política, senyor Feijó. A Catalunya es van fer moltes coses malament, i a Espanya també. Votar a favor representa avançar, i votar en contra significa utilitzar el passat, bàsicament per impedir el progrés. Humilment, però crec que el Parlamentari fa anys que treballem per propostes que s'han convertit en solucions. Indults, perquè la resposta mai hauria d'haver sigut portar la política als tribunals. Taula de diàleg, perquè necessitàvem tornar a parlar. Reforma del Codi Penal, perquè teníem tipus penals que tenen més a veure amb el segle XIX, utilitzats per una cúpula del poder judicial caducada i a més a més a la deriva. I finalment, amnistia, per tornar a fer política. Som moltes les persones que han contribuït a que aquesta llei fos possible, de molts colors, però volem aprofitar que avui ens acompanya a la tribuna, en Jaume Sens, agrair-li la feina que ha fet en aquest terme. Però avui hem d'estar orgulloses, totes, tot el bloc democràtic de la investidura. Aquesta és una victòria útil, necessària i col·lectiva. I ho dic per aquells que intenten col·locar-se medalles que no els hi pertoquen. Aquesta és una llei col·lectiva. I gràcies a això, avui s'aprovarà i serà una realitat. Ens hem reconegut com a interlocutors. Hem sabut llegir el moment i l'aritmètica. I el que provem no només és important, és que ajuda que puguem avançar en altres aspectes importants. Ja no hi ha excuses per parlar de quin model de país construïm. Una Catalunya, per exemple, amb un teixit econòmic i productiu, viu i respectuós amb els límits del planeta, o una que aposti per la ludopatia, el consum de drogues i l'aigua, que ja no tenim. Perquè no sé què esperen que sigui un casino. Una Catalunya mestissa i fraterna, o la Catalunya de Sílvia Urriols. El 23 de juliol vam votar perquè volíem seguir avançant cap a un país més just i democràtic. Però també per la por que la dreta tornés a governar en un context internacional de guerres, populisme i creixement de l'extrema dreta. Aquest context no ha canviat. Ha empitjorat. I d'això n'hem de ser conscients. Per això és tan important que tot el bloc democràtic, malgrat les eleccions que passin, malgrat les que siguin, actuem en conseqüència i amb respecte entre nosaltres. Avui no perd Espanya, ni es trenca res. Avui qui perd és la dreta. Hi ha jutges que porten anys utilitzant els tribunals per guanyar jurídicament allò que vau perdre a les urnes. Guanyem les que volem parlar de salaris dignes, les que volem parlar d'habitatge, les que volem parlar de drets lingüístics, de serveis públics de qualitat o també de ciència o investigació. Perquè dintre els que van enganyar tothom i aquells que només pratiquen la política de la repressió, hem demostrat que una altra manera política de fer política era la solució. Una honesta, valenta i no dogmàtica. El camí de la venjança acaba aquí. I avui comença el camí d'aquells i aquelles que estimem Catalunya, deixant enrere la ràbia, el dolor, l'avorriment i la frustració que configuren l'estat d'ànim del nostre país. Catalunya ha d'aixecar el cap, ha d'abandonar el gris i recuperar el lideratge polític que sempre hem tingut, perquè som un gran país. També per això vam guanyar i vam ser la segona força a casa nostra. Votarem sí perquè creiem en la bona política i perquè creiem en Catalunya. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Vidal. Tien ara la paraula el senyor Santiago Romero també por un tiempo de tres minutos y medio. presidenta, señorías, la aprobación hoy de la Ley de Amnistía es posible por un gran acuerdo entre la mayoría de los grupos parlamentarios, un paso definitivo para alejarnos de situaciones de enfrentamiento que causan un inmenso malestar y hartazgo a la mayoría de los y las españolas. El grupo parlamentario de Sumar creemos que hay motivos para tener confianza en el futuro de este país y nos comprometemos a arreglar los problemas que más preocupan a nuestra gente. Mejorar salarios y condiciones de trabajo, reducir las jornadas laborales y facilitar la conciliación, el acceso a una vivienda digna para todos, en especial los más jóvenes, bajar la inflación, reducir los precios, prevenir e impedir la corrupción, ya sea de Coldo o de la familia Ayuso. Más de 60.000 millones nos ha costado a los españoles solo las corruptelas del Partido Popular. España necesita tranquilidad para trabajar y basta de someter a la sociedad a la permanente tensión que genera la derecha. Hace 20 años ya que el Partido Popular comenzó a usar la mentira y el enfrentamiento como arma política. Todavía no han pedido perdón por las mentiras del 11-M que tanto daño han causado aún hoy a las víctimas y a la sociedad. Aceptar las reglas de la democracia y ser tolerantes es imprescindible para poder convivir en paz. Y las mayorías son las que deciden la conformación de los gobiernos, las leyes que aprueban las mayorías son legítimas y las instituciones no pueden ser bloqueadas por no haber podido formar gobierno. Las mayorías varían según los consensos sociales existentes y en Cataluña hay un elevadísimo consenso para avanzar en la normalización y sabemos y también el Partido Popular lo sabe que para normalizar se necesita la amnistía. Enterremos el A por Ellos que incendió el conflicto en lugar de arreglarlo y construyamos un futuro común más federal y republicano donde prime el interés general y común de todos los pueblos y naciones de este país. Respetar las reglas de la democracia implica aceptar el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la amnistía solicitado por cierto por el Partido Popular desde el Senado el dictamen dice que la amnistía es una medida habitual en Europa y conforme a derecho y al Partido Popular le decimos no voten a favor de la ley de amnistía si no quieren pero no mientan descalificando el informe que ustedes pidieron a la Comisión de Venecia no se venguen de la Comisión de Venecia bloqueando más años el Consejo General del Poder Judicial el Partido Popular debe dejar de utilizar al comisario Rinders al que han metido en un callejón sin salida al anunciar que no van a renovar el Consejo General del Poder Judicial y continuarán así degradando el servicio público de justicia porque el Partido Popular ha utilizado la amnistía cuando ha querido amnistiaron a 30.000 ricos delincuentes fiscales y digo ricos porque para cometer delito fiscal hay que defraudar más de 120.000 euros en cuota y eso no lo puede hacer un trabajador aunque quisiera les propongo acordar otra amnistía que esta Cámara declaró constitucional en el año 2018 un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas amnistiemos a unos héroes de la Guardia Civil a los guardias que iniciaron el camino para el reconocimiento de los derechos democráticos dentro del cuerpo y que fueron expulsados por exigir el derecho de asociación derecho reconocido hoy en nuestras leyes porque la amnistía es un medio para la reconciliación y la convivencia en muchos casos y lugares votemos a favor y pasemos página para poder centrarnos en lo que de verdad importa poder continuar mejorando la vida de la gente sin renunciar a aprobar unos presupuestos generales del Estado que nos permitan seguir creando empleo o mantener los impuestos a los grandes beneficios de los bancos y las eléctricas gracias muchas gracias señor Santiago por el grupo parlamentario Vox tiene la palabra ahora el señor Abascal Conde por un tiempo de siete minutos gracias Ni siquiera está aquí para presenciar el pago de su investidura. No tiene ningún escrúpulo, no tiene ningún límite, no tiene ningún principio más que el de aferrarse al Banco Azul. Tiene tan pocos escrúpulos que ni siquiera le importa haber renunciado a la presidencia del Gobierno. Eso sí, siempre que mantenga formalmente el título de presidente del Gobierno, porque el señor Sánchez ha vendido la soberanía de los españoles. Y hoy en España hay un co-gobierno integrado por Mohamed VI y por Puigdemont, porque hoy el Gobierno en el exterior de España lo preside un monarca extranjero y el Gobierno en el interior lo preside un prófugo y un traidor, un tipo que ha escapado de la justicia en un maletero. Es decir, hoy Marruecos y los separatistas son los que deciden los destinos y los dineros de los españoles y los que dominan nuestra política interior y nuestra política exterior. Sánchez solo quería el Banco Azul, el Falcon lujoso y reluciente y quizá unas comisiones opacas a cualquier precio. Y para ello ha mentido sin descanso, ha estafado a media España y ha traicionado todo. Y por lo tanto, después de cinco años no podíamos esperar nada bueno más que esta sesión absolutamente vergonzosa, injusta e indigna. Hoy se vota, señorías, señorías, para los que son señorías, que este Congreso de los Diputados cometa un colosal acto de corrupción, el mayor de toda nuestra democracia. Porque hoy se produce una amnistía que sirvió para una investidura. Aquí se ha producido una compra de votos y un favor personal y por eso nosotros lo hemos llevado al Tribunal Supremo. No voy a reiterar los argumentos sobre la inconstitucionalidad de esta ley de amnistía, enfrentada al texto constitucional expreso y enfrentada también al espíritu de los constituyentes expresado en los debates de 1978. Ni siquiera voy a abundar en los argumentos sobre el evidentísimo ataque a la división de poderes, denunciado por todo el mundo judicial y que va a acabar convirtiendo a España en una falsa democracia. Ya lo hemos hecho hasta a la saciedad y a los autores del golpe no les importa en absoluto. Pero hoy quiero denunciar un hecho insoportable. Y es el hecho de que unos forajidos humillen a este Congreso y que a su vez este Congreso humille a los españoles. Porque hoy se ataca y se menoscaba la dignidad de los españoles como ciudadanos. Hoy se les dice a los españoles que no son iguales que los políticos. Hoy a los españoles se les insulta en este hemiciclo y se les dice que son de una clase inferior. Hoy este Congreso convierte a los políticos, siempre que sean de izquierda o separatistas, en una casta privilegiada, en una casta impune. Porque ustedes quieren convertir el Congreso de los Diputados en una cueva de forajidos. No hay más que ver que en la tribuna principal de invitados hoy hay un delincuente condenado e indultado por este Gobierno. Algunos dirán que atacamos el decoro de las instituciones, pero el decoro de las instituciones se ataca con esta votación absolutamente indigna. Y hoy se confirma a ojos de todos los españoles que entienden las cosas normalmente que en España hay una casta privilegiada, que comete delitos nobles porque acaban siendo delitos impunes y que acaba siendo indultada o amnistiada. Y por otro lado hay un pueblo trabajador, un pueblo contribuyente, que padece las multas, que padece las sanciones, que paga los impuestos y que asume también las sanciones penales. ¿Por qué nos acordamos de todo el pueblo español, incluso de los que están cumpliendo condena? De esos 50.000 españoles que cumplen condena, algunos después de haber cometido delitos mucho menos graves que los que han cometido ustedes y los que están amnistiando todos ustedes. Señorías, millones de ojos nos ven, millones de oídos nos escuchan, y millones de hombres y mujeres saben que hoy les han robado a ustedes su dignidad como ciudadanos y su condición de ciudadanos iguales ante la ley, por mucho que se rían los del Banco Azul a los que no les queda un solo escrúpulo. Pero ¿qué se podía esperar del señor Sánchez, que ha actuado desde que llegó como un enemigo del pueblo, encerrando inconstitucionalmente a los españoles con estados de alarma completamente ilegales, imponiendo una agenda global, la Agenda 2030, que nadie ha votado y que supone un plan de despidos masivo en la industria, en el campo y en la agricultura, volando presas cuando hay una sequía, volando centrales térmicas cuando las familias no pueden pagar las facturas de la luz, llamando a la inmigración ilegal y llenando nuestras calles de inseguridad, soltando violadores y poniendo a las mujeres en peligro, dejando a la Guardia Civil sin medios a merced de los narcotraficantes y mintiendo al pueblo sistemáticamente sobre sus pactos, sobre los indultos, sobre la amnistía y mintiendo también sobre el referéndum de autodeterminación, que será el siguiente pago que les exijan. El señor Sánchez ha actuado como el villano de una película, porque no es el presidente, es ya solo el jefe de una cuadrilla de forajidos con la única ambición de enriquecerse personalmente. Señor Feijó, ahora vendrá usted a decir lo mismo que yo. Bueno, lo mismo no. Pero vendrá usted a decir que el gobierno es muy malo. Y no creo que lo crea. ¿Qué tiene que pasar para que ustedes se sumen a la oposición total a este gobierno? ¿Para que ustedes no se sienten con este gobierno? Ni para repartirse las comisiones parlamentarias, ni los jueces ante un mediador internacional, ni en este momento los puestos de radio y televisión española. ¿Qué tiene que pasar para que ustedes hagan todo lo posible para detener este golpe y para que renuncien a cualquier tipo de reunión con el gobierno que ha atacado la Constitución? ¿Qué tiene que pasar para que ustedes utilicen toda su fuerza en el Senado para impedir la tramitación de la ley de amnistía, por ejemplo, y devuelvan la esperanza a los españoles? Nos ocurre una cosa y es que percibimos que todo lo que hacen ustedes y todo lo que dejan de hacer nos coloca en un estado de debilidad ante los enemigos del sistema constitucional y se constituye en una estafa política. Señorías, concluyo. Ya es tarde para impedir la fechoría que van a cometer ustedes en el día de hoy. La mayoría pírrica de esta Cámara votará a favor de una ley de amnistía que pisotea la igualdad de los ciudadanos y que patea la dignidad de los españoles, pero llegará muy pronto el día, más pronto que tarde, en que España recobre su unidad, en que los españoles vuelvan a recuperar la libertad, la igualdad y la dignidad robada por todos ustedes, en que los acusados se sienten en el banquillo y en que los criminales vivan entre rejas y no sentados en un escaño. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bascal, por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor López Álvarez por un tiempo de siete minutos. Gracias, señora Armengol. Gracias, presidenta, presidenta legítima de esta Cámara, elegida por la mayoría de los diputados y de las diputadas que estamos aquí. Lo recuerdo porque algunos tienen problemas con esa concepción de la democracia, porque solo es legítimo lo que le interesa al Partido Popular. Y es inadmisible esa falta de institucionalidad. Es inadmisible que el que aplaude, que el que aparece con nombres y apellidos en un sumario, pida la dimisión de quien le aparece ni se la espera. Las dimisiones y las explicaciones están en su bancada, no en otra, señorías del PP, en su bancada. ¡Viva la educación! Miren, hoy vamos a aprobar la ley de amnistía y con ella vamos a cerrar el ciclo de decisiones políticas con la que nos hemos enfrentado a la situación que heredamos en Cataluña. Dos referéndums ilegales, una declaración unilateral de independencia, división social, crispación creciente, 155. En definitiva, enfrentamiento entre los nuestros y los otros. Es decir, el peor de los enfrentamientos posibles. Esta era la realidad. Y ante esto, la ausencia de política. Un gobierno y un partido popular parapetado, escondido, detrás de los tribunales, detrás del código penal, sin aportar una solución, sin dar una respuesta a nada, cronificando una situación terrible sin esperanza de salida. Solo el enfrentamiento infinito en el horizonte, solo la presión constante de vivir en un conflicto que quien tenía que hacerlo no quería encarar. O peor, que cuando lo encaraba, nos enseñaba sus métodos. Uno, la policía patriótica, la que se inventaron para crear pruebas falsas con las que atacar al adversario político. Dos, la disolución de partidos políticos. Es decir, hacer desaparecer a todo aquel que no convulgara con su ideario político. Pero es así. Ellos podían reunirse a tomar un café con los independentistas por la mañana a ver si les apoyaba su gobierno. Por la tarde, calificarlos de terroristas y disolverlos por la noche por antiespañoles. Es la enciclopedia completa de la hipocresía. Y la tercera propuesta era incendiar Cataluña. Lo que nos dijo el señor Abascal para el caso de que gobernara el Partido Popular con voz. Ese es su gran ideario político, señor Fijó. Corromper el Estado, disolver partidos o incendiar Cataluña. Esa es su gran aportación a la política nacional. Pero la enorme diferencia... La enorme diferencia entre ustedes es que con ustedes es que en cuanto llegó el gobierno de Pedro Sánchez entendió que solo la política podía resolver un problema de tal magnitud. La situación en Cataluña era el principal problema de nuestro país. Esa era la principal preocupación de los ciudadanos y de las ciudadanas. No se hablaba de otra cosa. No se callaba otra cosa. Solo la política podía ya resolver el problema político de Cataluña. Y la política, aunque ustedes no lo entiendan, es ofrecer alternativas, es practicar el diálogo, buscar entendimientos con el que piensa y siente diferente. La política es trabajar para desinflamar los conflictos. Y es, o por lo menos debida ser, devolver a los que viven en la confrontación permanente la esperanza de la reconciliación. Ese es nuestro convencimiento profundo. Para eso hacemos política. No miramos hacia otro lado. No nos sentamos en un sillón a fumarnos un puro mientras los problemas crecen. No nos escondemos detrás del Código Nacional. Eso lo hicieron ustedes y fracasaron estrepistosamente. Y el gobierno y los socialistas nos arremangamos para gestionar su fracaso. Teníamos la obligación de arreglar lo que ustedes estropearon y tomamos la iniciativa. Nos habían elegido para hacer. E hicimos política valiente y controvertida al inicio. Es verdad. Decidida y muy atacada cuando se puso en marcha. Mesa de diálogo, indultos, cambio de una sedición que ya no es delito desde hace décadas en la mayoría de los países europeos. Y tuvimos que soportar de todo. Insultos, descalificaciones, señalamientos, amenazas, agresiones. Pero todo funcionó. Y estas políticas ayudaron a distender la situación. Y sirvieron para reconocernos los distintos sin necesidad de considerarnos enemigos. Y se empezó a dejar atrás la confrontación. Y la tormenta calmó. Y los que insultaban y maldecían y amenazaban, de repente parecía que eran los que habían alumbrado, ellos, la mesa de diálogo y los indultos, todas estas cosas en muy poco tiempo eran ya patrimonio común de catalanes y de españoles porque habían funcionado. Y ahora, pues ahora, como decía, con la ley de amnistía, cerramos ese ciclo de decisiones políticas con las que buscamos acabar con el tiempo del enfrentamiento y abrir el tiempo de la reconciliación y del reencuentro. Ese es el objetivo. Algo que debiéramos de buscar todos los políticos y todas las formaciones políticas, pero que desgraciadamente no es así. Porque la derecha, el Partido Popular, prefiere la división, prefiere el conflicto, prefiere enfrentar a unos territorios contra otros y a unos ciudadanos contra otros porque sigue defendiéndose, maldito, cuanto peor para el país, mejor para el Partido Popular. Pero estoy convencido de que pasará el tiempo y comprarán la ley de amnistía. Lo mismo que ahora asumen con normalidad otras leyes a las que se opusieron. Algunos, por cierto, las asumieron de manera muy rápida. Por ejemplo, les vimos votar en contra de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo porque rompía la familia y solo unos meses después gritar viva los novios en la boda de Maroto. Así que es posible que dentro de un par de años nos quieran convencer de que la amnistía la hicieron ustedes. Eso es lo que va a suceder. Miren, no me cansaré de repetirlo. Llegar a acuerdos entre quienes piensan igual o parecido está muy bien, se suma más. Ahí están ustedes con Vox. Pero solo los acuerdos entre distintos tienen valor político de verdad porque solo los acuerdos entre distintos son cimientos sólidos para construir países plurales y diversos, para construir y desarrollar sociedades avanzadas. Y esto es algo que debiéramos entender muy bien los españoles y las españolas porque cada vez que hemos querido construir algo de parte de unos contra otros ha ido mal o muy mal. Y los socialistas no queremos repetir historias de enfrentamientos sin solución. No queremos vivir en un país dándonos la espalda unos a otros. No queremos definir nuestras relaciones por distancias insalvables sino por encontrar los acercamientos posibles. Así que, señorías del PP, señor Fijo, dejen los anuncios apocalípticos. Dejen sus suflamas hiperbólicas. Dejen de proclamar sus mentiras a los cuatro vientos. No digan que los socialistas rompemos España. Llevamos más de 40 años, según ustedes, rompiendo España y han sido incapaces de enseñarnos solo un trocito de esa España rota. Dejen de decir que nos vendemos al independentismo o que nos rendimos ante los terroristas porque a España, a España, lejos de romperla, la unimos y la vertebramos con nuestras políticas. Buscamos sumar, no dividir. Dejos de vender el país a los independentistas, hacemos que los distintos sentimientos de pertenencia que existen puedan convivir y compartir un proyecto, compartir un proyecto de país. Y lejos de rendirnos ante los terroristas, les mentimos. Por lo tanto, dejen de mentir sobre los socialistas. Y acabo. Acabo. Mire, debieran preguntar a los catalanes y a las catalanas y de paso a los españoles y a las españolas si prefieren vivir en 2024 o en 2017. Si quieren seguir caminando y avanzando juntos o volver a la división y a la confrontación. Si quieren volver a sentir el descarro de estar permanentemente enfrentados unos contra otros o dar una oportunidad a la reconciliación. Bueno, pues el 12 de mayo, en Cataluña, darán respuesta a todo esto y ustedes ni aparecen en las quinielas. Sin embargo, los socialistas estamos convencidos de que vamos a ganar esas elecciones porque estamos convencidos de que la ciudadanía ha entendido qué hemos hecho en este país. Sigan en sus soflamas, sigan en la bronca, pero no nos esperen ahí. Se lo hemos dicho muchas veces. Los socialistas hacemos política para resolver problemas, para superar conflictos, para reconciliar y para convivir. Hacemos política para que cuando ustedes juegan a hacer de nuestro país un ideal, nosotros sigamos haciendo que brote la flor de la esperanza. Así que ahora, sigan insultando. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, señor López. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene ahora la palabra el señor Núñez Feijo por un tiempo de 17 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, señor López Álvarez, cualquiera que le hubiese oído a usted hubiese pensado que quien le ha hecho el Endacari han sido los independentistas vascos. No, señoría, ha sido ese Partido Popular del que usted tanto reniega. Mire, señoría, ha sido tan bochornoso su discurso que hasta el señor Ábalos ha abandonado el hemicípulo. Señorías, hoy traen ustedes la primera ley importante de la legislatura y la última probablemente. La convocatoria de elecciones en Cataluña demuestra cómo gobierna. El gobierno y sus socios son los mayores agentes de inestabilidad política de España. El gobierno y sus socios no piensan ni un segundo en los problemas del conjunto de los españoles y, en particular, de los catalanes. Solo defienden sus intereses personales y actúan con chantajes. Se lo digo ya, de aquí al 12 de mayo va a haber un partido que defienda los intereses de la mayoría de los catalanes y no solo de algunos políticos independentistas. Va a haber un partido que defienda una política mejor, porque una política es mejor, es posible y para Cataluña es imprescindible. Iba a haber un partido que no va a pedir el voto de los catalanes constitucionalistas para entregárselo a los partidos independentistas. El Partido Popular de Cataluña, que, por cierto, señorías independentistas, han sacado más votos que ustedes en las últimas elecciones generales, no vamos a dejar a los catalanes que ustedes quieren borrar, como si no hubiese pasado nada, como si no hubiesen sufrido nada. Señorías, veo que hay algunos ministros presentes. En el proyecto de ELA no había ni uno. Pero, claro, entiendo que vendrán ustedes por orgullo. Supongo. Se están dando forma, están dando ustedes forma a una referencia mundial del derecho, según ha dicho el visionario jurisconsulto ministro Bolaños. Me pregunto entonces por qué no habrá querido defender el señor Sánchez esta maravilla. Se lo diré yo, porque hasta él se ve incapaz de dar la cara por este delirio. Ni siquiera hay que remontarse a la estafa que el partido de Sánchez está consumando con sus votantes, incumpliendo su programa y incumpliendo su palabra. Es que hace solo un mes, señor Bolaños, impulsaron otro texto diferente y lo sometieron a la votación de la Cámara. Primero, no iba a haber amnistía. Después, no se iba a amnistiar el terrorismo. Luego, se iba a amnistiar el terrorismo, pero solo un poquito. Tampoco se iba a amnistiar la alta traición. Y finalmente, amnistían el terrorismo, la malversación, la corrupción y la alta traición. Lo han acatado todo. Hasta las multas, hasta las multas por las que se malversó. Y espero que no nos hagan pagar los intereses. Miren, hay muchas formas de corrupción. La de llenar las instituciones con sus familiares, con sus amigos y con sus afines. La de llenarse los bolsillos. Hombre, supongo que los maridos de las ministras eran familiares. Digo que la de llenarse los bolsillos en tramas como las de su gobierno o las de llenar de privilegios a sus socios a cambio de votos. Es evidente que el partido de Sánchez las está cumpliendo todas. Por eso les pido al menos que no corrompan las palabras. Esta ley se va a aprobar porque es la única forma que tuvo el señor Sánchez de ser presidente del gobierno. Y esta ley se va a aprobar porque es la única forma que tiene el señor Sánchez de seguir un tiempo más de presidente del gobierno. No hay más. No hay absolutamente más. Por eso, ustedes lo han aceptado todo. Y si dentro de un mes le piden otra cosa o le piden lo contrario, también lo harán. Bueno, si el señor Puigdemont quiere. Si el señor Puigdemont quiere. Así que, señores del PSOE, no subestimen la inteligencia de los españoles y llamen a las cosas por su nombre. No nos vengan con convivencia porque están aplastando los derechos de las mayorías. No nos vengan con justicia porque quieren sortearla. No nos vengan con democracia porque están liquidando la separación de poderes. No nos vengan que es igualdad porque la están liquidando con prebendas. Y, sobre todo, no se atrevan a vendernos la reconciliación porque esta ley divide a España en dos y divide a Cataluña en dos. Señorías, ¿qué reconciliación ven ustedes en las amenazas del independentismo? Si es que aún no se ha aprobado la ley y ya dicen que volverán a hacerlo. El señor López Álvarez no estaba en el hemiciclo cuando escuchó al portavoz de Jules y a la portavoz de Esquerra. Pero vamos a citar a sus jefes, el señor Aragonés. Una vez lograda la amnistía, es hora de avanzar en el referéndum. Y vamos a amnistiar al político más importante que nos ha traído en este momento a esta sesión, el señor Puigdemont. Hay que prepararse para una nueva etapa de confrontación y unilateralidad. Señores del Gobierno, señores del PSOE, esto no es reconciliación, esto es sumisión. Después de estas afirmaciones, les hago una pregunta al Gobierno y al partido de Sánchez. ¿Van a ceder el referéndum de una parte de España para decidir el futuro de todos? No, no, si ya sé que van a decir que no. Pero es que los españoles ya les hemos cogido la medida. Mentir es el primer paso para que lo acepten. De verdad, no pretendan convencer a nadie porque no hay principios detrás de esto. Solo hay una falta absoluta de escrúpulos y de convicciones. ¿Y saben qué? Por eso les pasa lo que les pasa y por eso a su alrededor se pudre todo. Pedro Sánchez depende de lo que diga el señor Puigdemont y depende de lo que haga el señor Avalos. Nada más. Nada más. Por eso el señor Sánchez lo que tiene por delante no es una legislatura, es una agonía de un presidente que se mantendrá si Puigdemont quiere. Solo si Puigdemont quiere. Lo más triste es que todo esto hace que su final esté más cerca. Todo el daño causado a nuestras instituciones, todo lo malversado, el precio que ha pagado por comprar el poder, no les valdrá de nada. Las elecciones catalanas marcarán el inicio del final de este gobierno. Cuando Sánchez deje de ser útiles, le dejarán caer. Y lo saben. Señores de Junts, tienen suerte de haber topado con un presidente impúdico para lograr su impunidad. Y además hay que reconocerles que hoy completan su obra. No solo someten al Partido Socialista, también retratan a cada uno de sus socios. Pero cuidado, señores de Junts, cuidado. Cuidado porque a lo mejor con estas elecciones, Esquerra y el PSC, han querido engañarles para que la amnistía no llegue a tiempo. Y que ya no parezca que todos bailan a su canción. Lo que sí les digo es que nosotros no. No vamos a aceptar que desacrediten a nuestro país porque España es una democracia plena. Lo que dice la amnistía es que somos una nación fallida que tiene que pedir perdón a quienes voluntarios y conscientemente la atacaron. Y eso no lo vamos a consentir. La debilidad de Sánchez está obligando al PSOE a rendirse en su elección y la losa que todos ustedes llevarán consigo. Pero no tiene ningún derecho a pedirnos a todos que nos arrodillemos ante ustedes y el PP no lo va a hacer. Somos la voz de los españoles que no se resignan a ver demolida la democracia de su país. Vamos a hacer la voz de todos los catalanes que no se resignan a que la política sea lo que representa una parte del arco del Parlamento de Cataluña. Termino, presidenta. Esta ley no pasará el filtro del Senado. Esta ley no pasará el filtro de la justicia. Esta ley no pasará el filtro de las instituciones que la tienen que evaluar. No puede ensaltarse la Constitución así. Y por mucho que se empeñen, no hay directivas europeas al margen de las leyes españolas ni al revés. Pero lo más importante esta ley no pasará ninguno de esos filtros pero sobre todo esta ley no pasará el filtro de la calle. Créanme, la calle la tienen perdida. Nada más, señorías. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias, señor Núñez Feijó. Empezaremos la votación en tres minutos. Empezamos la sesión. Ruego que cada diputado o diputada ocupe su escaño y empezaríamos a votar. Votamos la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Votación del nuevo dictamen. Empezamos la votación. Votos emitidos, 350. Votos a favor, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. Queda aprobado el nuevo dictamen. Por último, se procede a la votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico. Se ha solicitado la votación pública por llamamiento. El artículo 86 del reglamento prevé que en la votación pública por llamamiento sus señorías responderán sí, no o abstención desde su escaño cuando sean llamados por los señores secretarios que leerán los nombres desde la tribuna de oradores. Ruego que contesten al llamamiento con voz clara y audible, aunque los señores secretarios y secretarias que les llaman repetirán el sentido de la votación para evitar dificultades. El llamamiento se hace por orden alfabético, pero comenzando por el primer apellido del señor diputado cuyo nombre ha sido sacado a suerte y que ha sido el de don José Manuel Velasco Retamosa. El Gobierno y la Mesa votarán al final. Ruego al secretario primero que dé comienzo a la votación. ¿Velasco Retamosa José Manuel? No. ¿Verano Domínguez Bella? No. ¿Verdejo Vicente Ferrán? Sí. ¿Vidal Matas Vicenç? Sí. ¿Vidal Saez Aina vota telemáticamente? Sí. ¿Zaragosa Alonso José? Sí. ¿Abades Martínez Cristina? No. ¿Abalos Meco José Luis? Sí. ¿Abascal Conde Santiago? No. ¿Acedo Reyes Sofía? No. ¿Acebes Galindo José Luis? Sí. ¿Adrio Teracido María? Sí. Sí. ¿Aquirechea Urresti José Abandoni? Sí. Sí. ¿Aguera Cago Cristina? No. ¿Aquire Gil de Viedma Rocío? No. ¿Ais Corbeto Torra Juan José? No. ¿Ais Purú Arzayus Merche? Sí. ¿Alcaraz Martos Francisco José? No. ¿Alfonso Zendón Javier? Sí. Sí. ¿Alfonso Silvestre Alma? No. No. ¿Alía Aguado María Pilar? No. ¿Almodóvar Sánchez Emilia? Sí. Sí. ¿Alonso Cantorne Félix? Sí. Sí. ¿Alos López Ana Isabel? No. No. ¿Álvares de Toledo Peralterramos Cayetana? No. ¿Álvares Fanjul Beatriz? No. ¿Álvares González Alicia? Sí. ¿Álvaro Vidal Francesc Marc? Sí. Sí. ¿Andaláubi Teslem? Sí. ¿Andrés Sañón Carmen? Sí. Sí. ¿Antona Gómez Acier? No. No. ¿Aragonés Mendibuchía Carlos? No. No. ¿Aranda Vargas Francisco? Sí. Sí. ¿Argota Castro Tenidad Carmen? Sí. Sí. ¿Argüelles García Silveiro? No. No. ¿Armario González Blanca? Sí. No. ¿Arribas Maroto Manuel? Sí. Sí. ¿Azarta Cuevas Alberto? No. No. ¿Azorín Salar Lázaro? Sí. Sí. ¿Vadía Casas Eloy? Sí. Sí. ¿Vas a Coll Montserrat? Sí. Sí. ¿Ve a Montemesa Luis María? No. No. ¿Velarra Ortega Ione? Sí. Sí. ¿Velda Pérez Petrero Enrique? No. ¿Velmonte Gómez Rafael Benigno? No. No. ¿Vendondo Benzenayac Elías? No. No. ¿Blanquera Alcaraz Patricia? Sí. Sí. ¿Voda Danés Julia? Vota telemáticamente. Sí. ¿Vorrego Cortés Isabel María? No. No. ¿Bravo Baena Juan? No. No. ¿Cabezón Casas Tomás? No. No. ¿Calvo González Pilar? Sí. Sí. ¿Camino Miñana Víctor? Sí. Sí. ¿Campos Asensi Jorge? No. No. ¿Canta la Piedra Álvarez María de las Mercedes? No. No. ¿Cantera de Castro Saida? ¿Vota telemáticamente? Sí. ¿Carazo Hermoso Eduardo? No. No. ¿Carvalhedo Berlanga María Eugenia? No. ¿Casares Sontañón Pedro? Sí. Sí. ¿Castilla Álvarez María Carmen? Sí. Sí. ¿Catalán Higueras Alberto? No. No. ¿Cabas Casillas Rodríguez Antonio? No. No. ¿Celaya Bray Javier? No. No. ¿Cercas Mena Blanca? Sí. Sí. ¿Cerdán León Santos? Sí. Sí. ¿Servera Pinar Josep María? Sí. Sí. ¿Chamorro Delmo Ricardo? ¿Vota telemáticamente? No. ¿Clavell López Óscar? No. No. ¿Clemente Muñoz Raquel? No. 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 ¿Cobo Carmona Ana? Sí. Sí. ¿Cobo Pérez Noelia? Sí. Sí. ¿Cobo Vega Manuel? No. No. ¿Cofiño Fernández Rafael? Sí. Sí. ¿Conde Bajén Agustín? No. No. ¿Conde López Francisco José? Sí. No. ¿Con esa coma Ignasi? Sí. Sí. ¿Cortés Carballo Mario? No. No. ¿Corrujo Berriel María Dolores? Sí. Sí. ¿Crespín Rubio Rafaela? Sí. Sí. ¿Crucet Doménez Josep María? Sí. Sí. ¿Cruz Antana Gabriel? Sí. Sí. ¿Cruz Guzmán García María Soledad? No. No. ¿Cuesta Rodríguez María del Socorro? No. No. ¿De Andrés Guerra Javier? No. No. ¿De la Rosa Baena Olvido? Sí. Sí. ¿De las Cuevas Cortés Félix? No. ¿De los Santos González Caimemiguel? No. No. ¿De Luna Tobarra Llanos? No. ¿De Mer Méndez Rocío? No. ¿De Rosa Torner Fernando? No. ¿De Valle Rodríguez Emilio Jesús? No. No. ¿De Delgado Arce Celso Luis? No. ¿De Delgado Taramona Hernández Jimena? No. ¿De Díaz Marín Raúl? Sí. ¿De Diub Diop Lucandré? Sí. ¿De Errejón Galván Íñigo? Sí. ¿De Esteban Bravo Aitor? Sí. Sí. ¿Fabra Par Alberto? No. ¿De Fagundes Campo Antidio? Sí. ¿De Faneca López María Luisa? Sí. ¿De Fernández Beneítez Andrea vota telemáticamente? Sí. ¿De Fernández González María Mercedes? Sí. No. ¿Fernández Hernández Pedro? No. No. ¿Fernández Herranz Sandra? No. ¿Fernández Ríos Tomás? No. ¿Figaredo Álvarez Sala José María? No. ¿Flores Juverías Carlos? No. ¿Floriano Corrales Carlos Javier? Sí. No. ¿Folch Blanc Javier José? No. ¿No? ¿Franco González Silvia? No. ¿Fullaondo Lacruz Marije? Sí. Sí. ¿Fúnez de Gregorio Carmen? No. ¿Gallardo Barrena Pedro Ignacio? No. No. ¿Gamarra Ruiz Clavijo Concepción? No. ¿García Adanero Carlos? No. ¿García Félix Manuel? No. ¿García Gómez David? No. ¿García Gurruchaga María Luisa? Sí. ¿García López Maribel? Sí. ¿García Moris Roberto? Sí. ¿García Moris Roberto? Sí. ¿Garre Murcia Cristóbal? Sí. No. ¿Garrido Jiménez Elisa? Sí. ¿Garrido Valenzuela Irene? No. ¿Garín Ibalz Isidre? Sí. ¿Gil Lázaro Ignacio? No. ¿Gil Santiago Carlos? No. ¿González Bella María del Mar? No. ¿González Fernández Mercedes? Sí. ¿González Gracia Juan Antonio? Sí. ¿González López Nahuel? Sí. ¿González Pons Esteban? No. ¿González Robato Perote Jacobo? No. No. ¿Gracia Blanco Marta? Sí. ¿Granoyers Cunillera Inés? Sí. ¿Guardiola Salmerón Miriam? No. ¿Guerra López Sonia? Sí. ¿Gujarro Ceballos María? Sí. ¿Gujarro García Chema? Sí. ¿Guinar Moreno Lidia? Sí. Sí. ¿Gutiérrez Prieto Sergio? Sí. ¿Gutiérrez Santiago Víctor? Sí. ¿Hernández Quero Carlos? No. ¿No? ¿Hernando Fraile Rafael Antonio? No. ¿No? ¿Herrera García Milena? Sí. ¿Herrero Bono José Alberto? No. ¿Hispán Iglesias Diusel Pablo? No. No. ¿Oces Íñiguez Ignacio? No. ¿No? ¿Hoyo Juliá Belén? No. ¿Huguet Tous Pedro Luis? No. ¿No? ¿Ibañez Hernando Ángel? No. ¿No? ¿Ibañez Mezquita Alberto? Sí. ¿Iniesta Ejido Isabel? Sí. ¿Iñárritu García Yom? Sí. ¿Yalúl Muro Hanna? Sí. ¿Jerez Antequera Juan Carlos? Sí. ¿Giménez Linuesa Beatriz? No. ¿Yordá y Roura Teresa? Sí. Sí. ¿Lago Peñas Manuel? Sí. ¿Sí? ¿Lamua Estanyol Marc? Sí. ¿Sí? ¿Lastra Fernández Adriana Bota? ¿Telemáticamente? Sí. ¿Legarda Uriarte Miquel? Sí. ¿Lima García Laura María? No. No. ¿Llamazares Domingo Ester? No. No. ¿Llorenz Carbonell Teresa? Sí. Sí. ¿López Álvarez Pachi? Sí. Sí. ¿López Cano Ignacio? Sí. ¿López Maraber Ángel? No. No. ¿López Tagliáfico Candela? Sí. ¿López Zamora Cristina? Sí. Sí. ¿Lorente Anaya Macarena? No. No. ¿Lorenzo Cazorla Juan Antonio? Sí. Sí. ¿Losada Fernández José? Sí. Sí. ¿Lucas Ayala Francisco? Sí. Sí. ¿Macías Gata Alfonso Carlos? No. No. ¿Madrenas Ymir Marta? Sí. Sí. ¿Madrid Olmo Bartolomé? Sí. ¿Maldonado López Adriana? Sí. Sí. ¿Marcos Ortega Milagros? Sí. No. ¿Martín García Pedro Samuel? No. ¿Martín Martínez Andreu? Sí. ¿Martín Rodríguez Margarita? Sí. ¿Martín Urriza Carlos? Sí. ¿Martín Barbero Verónica? Sí. ¿Martín Gómez Antonio? No. ¿Martín Hierro Lander? Sí. ¿Martín La Bella Ana? No. ¿Martín Ramírez Carmen? Sí. ¿Martín Salmerón Joaquín? Sí. Sí. ¿Martín Ezeijo Mariluz? Sí. Sí. ¿Matos Castro Sergio Carlos? Sí. ¿Matute García de Jalón Óscar? Sí. ¿Sí? ¿Mayoral del Amo Alberto? Sí. ¿Mayoral Pérez Jesús? Sí. ¿Mejías Sánchez Carina? No. ¿Melgarejo Moreno Joaquín? No. ¿Mellado Sierra Valle? Sí. ¿Méndez Monasterio Lourdes? Sí. No. ¿Mercadal Vaquero Pepe? Sí. ¿Merino Martínez Javier? Sí. No. ¿Mesquida Mayans Joan? No. ¿Mi cómico Águeda? Sí. ¿Mínguez García Monse? Sí. ¿Miñones Conde José? Sí. ¿Moneo Diez María Sandra? No. ¿Montesinos de Miguel Macarena? No. ¿Moraleja Gómez Tristana María? No. ¿Morales Álvarez Álvaro? Sí. ¿Moreno Fernández María Isabel? Sí. ¿Moreno Fernández María Isabel? Sí. Sí. ¿Moro Almaraz María Jesús? No. No. ¿Muñoz Abrínez Pedro? No. ¿Muñoz de la Iglesia Ester? No. ¿No? ¿Nacarina Bravo Jiménez Aurora? No. ¿No? ¿Narmona Ruiz Cristina? Sí. Sí. ¿Nasarre Oliva Begoña? Sí. ¿Navarro López Pedro? No. ¿No? ¿Nogueras y Camero Miriam? Sí. ¿Noriega Gómez Javier? No. ¿No? ¿Núñez Feijó Alberto? No. ¿Núñez González Noelia? No. ¿Núñez de Ijarro José Enrique? No. ¿Ola Novela Jaime Eduardo? No. ¿No? ¿Núñez Ortega Smith Molina Francisco Javier? No. ¿No? ¿Hortero Rodríguez Patricia? Sí. ¿Valencia Rubio Héctor? No. ¿No? ¿Paniagua Núñez Miguel Ángel? No. ¿Pareja Regal Josep? Sí. ¿Parra Aparicio Julia? No. ¿Parra Gallego Agustín? No. ¿Pascual Rocamora Sandra? No. ¿Pastor Julián Ana María? No. ¿Pedreño Molina Juan Luis? No. ¿Peña Camarero Ester? ¿Vota telemáticamente? Sí. ¿Perea y Cunillas María Mercé? Sí. ¿Pérez Coronado Pablo? No. ¿Pérez López Álvaro? No. ¿Pérez Ortiz y Isabel María? Sí. ¿Pérez Osma Daniel? Sí. ¿Pérez Osma Daniel? Sí. ¡Pérez Osma Daniel! ¿Pérez Recuerda Isabel Gema? No. ¿Pín Ferrando Gala? Sí. ¿Plaza García Inés? Sí. ¿Poblador Pacheco María Araceli? Sí. ¿Pose Mesura Modesto? Sí. ¿Pozueta Fernández Isabel? ¿Vota telemáticamente? Sí. ¿Prieto Serrano María Isabel? Sí. No. ¿Puello Sanz Jorge? Sí. ¿Puyol Bonel Eduard? Sí. ¿Puifraga Pedro? No. ¿Quintana Carballo Rosa? No. ¿Quintanilla Navarro Miguel Ángel? No. ¿Rayo Lomparte Artemi? Sí. ¿Puifraga Oscar? Sí. ¿Puifraga Pedro? ¿Puifraga Pedro? ¿Puifraga Pedro? ¿Puifraga Pedro? ¿Puifraga Pedro? No. ¿Ramírez Martín María Lourdes? No. ¿Ramírez Moreno María Las Nieves? Sí. Sí. ¿Ramos Esteban César Joaquín? Sí. ¿Redondo Cárdenas Gonzalo? Sí. ¿Regades Fernández David? Sí. ¿Riego Gandamil Néstor? Sí. ¿Requena Ruiz Juan Diego? No. ¿Rey de las Heras Luis Alfonso? Sí. ¿Rey de las Heras Luis Alfonso? Sí. ¿Reinal Reillo Esperanza? No. ¿Ribera Arias Engracia? Sí. ¿Ribes Arcaína Caridad? Sí. ¿Robles López Joaquín? No. ¿Rodríguez Almeida Andrés Alberto? No. ¿Rodríguez Calleja Patricia? ¿Vota telemáticamente? No. No. ¿Rodríguez Emillán Parro María José? No. ¿Rodríguez Palacios Javier? Sí. ¿Rodríguez Salas José Antonio? Sí. ¿Rodríguez Serra Santi? No. ¿Rodríguez Suárez Ester? Sí. Sí. ¿Rojas García Carlos? No. ¿Rojas Manrique Juan Antonio? No. No. ¿Rojo Blas Alberto? Sí. ¿Román Jasanado Antonio? No. ¿Romaní Cantera José Ignacio? No. ¿Romero Poza Rafael? Sí. ¿Romero Vilches María de los Reyes? No. ¿Ros Martínez Susana? Sí. ¿Rueda Perelló Patricia? No. ¿Rufián Romero Gabriel? ¿Vota telemáticamente? Sí. Sí. ¿Ruiz Boix Juan Carlos? Sí. Sí. ¿Ruiz de Diego Víctor Javier? Sí. ¿Ruiz de Pinedo Undiano Iñaki? Sí. ¿Ruiz Solás María de la Cabeza? Sí. No. ¿Saez Alonso Muñumer Pablo? No. No. ¿Saez Cruz Emilio? Sí. Sí. ¿Sagastizaba Lunceta Barrenatxea Idoia? Sí. ¿Sauquillo García Luis Carlos? Sí. ¿Salvador Idux Jordi? Sí. Sí. ¿Sánchez Díaz María Carmen? Sí. Sí. ¿Sánchez García José María? No. No. ¿Sánchez Ojeda Carlos Alberto? No. No. ¿Sánchez Pérez César? No. ¿Sánchez Cerna Javier? Sí. ¿Sánchez Sierra María del Mar? No. ¿Sánchez Torregrosa Maribel? No. No. ¿Sancho Íñiguez Herminio Rufino? Sí. Sí. ¿Santana Aguilera Ada? Sí. Sí. ¿Santana Pereira Noemí? Sí. ¿Santiago Romero Enrique Fernando? Sí. ¿Santos Maravera Agustín? Sí. ¿Saez Martínez Luisa? Sí. ¿Sarría Morel Vicente Manuel? Sí. Sí. ¿Sastriulla Miguel Ángel? No. No. ¿Sallas López Sergio? No. No. ¿Semper Pascual Borja? No. No. ¿Senderos Zora Daniel? Sí. Sí. ¿Serrada Pariente David? Sí. Sí. ¿Serrano Martínez Juan Francisco? Sí. Sí. ¿Sierra Caballero Francisco? Sí. Sí. ¿Simancas Simancas Rafael? Sí. Sí. ¿Soldevilla Novialz Alba? Sí. Sí. ¿Soler Mour Alejandro? Sí. ¿Tabo Adela Álvarez Obdulia? Sí. ¿Tarno Blanco Ricardo? No. No. ¿Tellado Filgueira Miguel? No. No. ¿Teniente Sánchez Cristina? No. No. ¿Tomás Olivares Violante? No. No. ¿Torres Tejada María? No. ¿Trenzano Rubio Marta? Sí. ¿Uriarte Bengoetzea Edurne? No. No. ¿Valero Morales Juan Antonio? Sí. Sí. ¿Valido García Cristina? No. No. ¿Valluguera Balaña Pilar? Sí. ¿Vaquero Montero Maribel? Sí. Sí. ¿Varela Pazos Marta? No. ¿Vázquez Blanco Ana Belén? No. ¿Vázquez Jiménez María del Mar? No. ¿Velarde Gómez Martina? No. Sí. ¿Velasco Morillo Elvira? No. ¿Sánchez Pérez Castejón Pedro? Sí. ¿Montero Cuadrado María Jesús? Sí. Sí. ¿Díaz Pérez Yolanda? Sí. ¿Bolaños García Félix? Sí. ¿Puente Santiago Óscar? Sí. ¿Navarro La Coba Carmen? No. No. ¿Mariscal Anaya Guillermo? No. No. ¿Leal Fernández Isaura? Sí. Sí. ¿Pisarelo Prados Gerardo? Sí. Sí. ¿González Vázquez Marta? No. ¿Gilder Reboleño Lastor Tres Ester? ¿Vota telemáticamente? Sí. Sí. ¿Bermúdez de Castro Fernández José Antonio? No. ¿Rodríguez Gómez de Célis Alfonso? Sí. ¿Armengol Socias Francina? Sí. 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 Muchas gracias. ¿Hay algún señor o señora diputada que no haya sido llamado para votar? En consecuencia, se procederá a hacer el escrutinio de los votos emitidos. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos sí, 178. Votos en contra, 172. ¿Abstenciones? Ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Gracias. Aplausos. Se levanta la sesión. Aplausos. Aplausos.